Un palacio, un equipo, pasión real, porque todo palacio tiene una reina, festejamos a todas las mamás en su día, asiste a la serie entre los sultanes de Monterrey y los troncos de Tamaulipas, este viernes, sábado y domingo, vive las emociones del béisbol en familia, el béisbol y mamá, es lo de hoy, boletos disponibles por el sistema Ticketmaster.